La cámara, quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y así vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras ocas Si su amor fue flor de un día, porque causa es siempre mía Y esa cruel preocupación, quiero emborrachar mi corazón para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar, nostalgia de escuchar sonrisa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego, respiración, angustia De sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto le hablarán de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llenarme, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud ¡Gracias!